El número de teléfono 012 es el servicio de atención al ciudadano creado para facilitar la relación de las personas con la administración de la comunidad de Castilla y León. El 012 ofrece información y la posibilidad de realizar trámites de una forma ágil, completa y actualizada. El servicio de la Junta de Castilla y León 012 presta servicios sobre información administrativa en general, además de estar especializados en mujer, educación, tributos, servicios sociales, empleo público y sanidad, entre otros. Los agentes especializados atienden las llamadas al 012 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 3 del mediodía. El resto del tiempo, el ciudadano será atendido por un buzón de voz y el servicio 012 se compromete a devolver la llamada y dar respuesta en dos días hábiles. La llamada tiene un coste fijo independiente de la duración que varía según operador. Además del teléfono 012, se puede contactar a través del correo electrónico información 012 arroba jacil punto es. El ciudadano puede solicitar que el 012 le avise por e-mail o SMS cuando salgan, por ejemplo, convocatorias de ayudas u oposiciones. El 012 atiende de forma inmediata, respetuosa y confidencial y se adapta a las circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y culturales del demandante. Además de en español, dan solución en 51 idiomas. El servicio telefónico 012 resta sus servicios desde el 21 de abril de 2003 y está gestionado por la Consejería de la Presidencia con sede en Valladolid. El 012 resuelve tus dudas, te informa, te ayuda y tramita por ti.